Esos son los dos relojes que tengo, uno en la mano derecha y el otro en la izquierda. Hoy llegué tarde, porque cuando miro la hora, el reloj digital estaba atrasado. Él está sintonizado normalmente con el celular, el celular estaba bien, pero se fue de hora solamente al reloj que tengo conmigo. Lo que aconteció fue que para lavar los platos, tiré el reloj analógico. Lo tiré por una hora más o menos. En ese tiempo, él comenzó a usar, a ver, lo estaba usando en el curso izquierdo, el digital, el que es Smart. Solamente que me empecé a guiar por eso. Y ese tenía la hora, nueve minutos atrasado. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de irme, me fui al trabajo, me me hice atrasado y llegué atrasado. Pero lo extraño es que el programa que tiene en el celular, se sincroniza automáticamente. Y lo raro es que a veces que se me atrasa el reloj, se me atrasa el otro que es perfecto. Pero de vez en cuando se me atrasa tres minutos. Normalmente son tres minutos. Después vuelve, se lo pongo una hora, ¿cierto? Y funciona perfectamente durante meses, al segundo. Me pasó varias veces con el analógico. Me pasó una vez con los dos, lo que te he contado. Y ahora me pasó solamente con el digital. Raro. Hoy me pasó algo extraño al mediodía. Ahí te voy a mandar una foto. Y la constante hasta ahora es esa. No sé, ahí parecería un conjunto. Está muy bien hecho eso. No parece una persona. Parecería que eso fue hecho por una empresa o algo así. No tengo muchos datos. Hola, Pablo. Luego amplío comentarios. Pero ahí te di unos indicios en el mensaje de texto. Estaba haciendo memoria. Debo tener, dicho sea de paso, memoria de elefante. Porque algo de trance en Hermesonaba. ¿Viste? Pasaron tantos años y mirá vos. Me diste pie con el comentario de lo que te pasó con el desfasaje temporal. Y me sonaba por ahí los tiros. ¿Viste? Al igual que la de Rudger Hauer, que encontré también el tráiler. Así que luego las vuelvo a descargar para sacarle todo el jugo. El primado negativo. Y bueno, acá me cayó la ficha con respecto a la película esta. Creo que una especie de policía del tiempo. Time Cops. Una cosa así. ¿Viste? La vi allá por el 88 aproximadamente. 89. Esa época. La peli es del 85. La acabo de encontrar. Así que me diste pie. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Sí, esa tránser no, ni sabía que existía. No, esa nunca la vi. Time Cops la vi un montón de veces. Me encantó la Time Cops. Y bueno, yo, mira, te comento. Hay cosas que están en mi mente. Hay cosas que bajé a un HD. Que como te dije, yo también perdí de ese HD de un Tera. Perdí la mitad. No todo, tal vez, seguramente no toda la mitad de lo que perdí era incurable. O sea, solamente que había muchas páginas de internet de aquella época que ya no existe. Pero una de las cosas que me acuerdo, por ejemplo, que no sé si lo tengo o no. Sinceramente tendría que buscar mucho para ver. Era un dispositivo casero que era básicamente un reloj electrónico. Era un oscilador electrónico muy estable. Eran dos osciladores. La teoría era esta. Era como que vos tenías que andar con una vara de dos metros y tanto. En algún lugar donde vos tuvieses la impresión de que podía llegar a haber una variación de tiempo-espacio. La idea era muy absurda. Por un lado. Pero básicamente sería lo que yo hice. Sería lo más aproximado a eso. O sea, la idea era esta. Vos tenés dos osciladores oscilando a la misma frecuencia. Lo que es muy difícil de conseguir. Es como dos relojes muy exactos funcionando a la misma frecuencia. Sincronizado, digamos así. Si uno tiene diferencia con otro, en ese caso aparece un sonido para alertarte. En el caso de los relojes, como las diferencias son bastante grandes, normalmente son de tres minutos la diferencia que yo tengo, yo me doy cuenta. Pero básicamente la idea era esa. Era... Yo creo que ese tipo de cosas ahora en internet no existe. Existen boludeces que no tienen ni ton ni son. Y está todo tan controlado que ya todo lo que había creativo, todo lo que había, que de alguna forma te podía avivar de cosas que no convenía que te avives, ya no están. Está prohibido, está censurado, bla, 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 bla. Así que bueno. Pero el que tuvo la oportunidad de verlo, de leerlo, yo leí mucho en esa época, pero ya lo que es mucho, mucho. Y bajé muchas cosas. Pero igualmente de lo que bajé se perdió mucho. Infelizmente se perdió mucho. Igual que vos, perdiste un montón de cosas. Hoy estoy y ahora tengo un montón de HDs, de disco rígido. Y de a poco, de a poco estoy de nuevo haciendo a cabo de todo, ¿no? Así que bueno. Empecé hace dos días, pero muy bien. Está quedando todo prolijo. Y calculo que voy a hacer solamente un HD de 500 gigas, solamente para, inicialmente, para todo lo que es SOVNI. Y después veremos si precisó más o no. Gracias por el regalo. Yo lo valorizo y sí, no lo voy a compartir así nomás. Porque es así. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Pablo? Después puntualmente voy a responder por todo el comentario que hiciste en el audio, ¿no? Tan interesante. Con respecto al libro, me he leído un plumazo como 46 o 50 y pico de páginas. De 111 en total. Y bueno, hoy dicho sea de paso, se cumple un mes de la partida de mi papá. ¿Qué va a ser? Este caso en específico lo conocía, como te digo, por el libro de Fabio Serpa, Un Hombre en el Universo, que lo tengo. Y después artículos de internet. Y con respecto a la censura, sí, es tremendo. La mayoría de las cosas que antes estaban disponibles han desaparecido. Por más que filtres específicamente buscando, tecleando correctamente el nombre del artículo y no aparece. Está todo capado, censurado. De un plumazo, como decís vos. Así que es así, lamentablemente, el mundo que se nos viene encima del nuevo orden mundial. Así que, bueno, después amplío. Justo está llovinando mientras espero el colectivo, viste, un frío bárbaro, un viento. Y capaz que ese episodio de los expedientes X seguramente lo recordás, es de la primera temporada. Debe ser el segundo o tercer episodio que van por la carretera investigando un caso óvnico en Scully. Y de repente sufren como un Missing Time y Mulder deja marcado con aerosol en el asfalto. Y después hace un experimento con los relojes, justamente con dos, y detectaba una anomalía, viste, un poco lo que vos me comentaste anoche en el audio, de lo que te pasó. De la diferencia de tiempo de nueve minutos entre uno y otro. Así que por ahí está ese fragmento en YouTube, pero si no yo después con tiempo lo edito y te lo mando. Igual tengo toda la serie yo. Me quedé sin crédito para navegar porque justo me contestó el autor del libro por Messenger y me espera gustoso para hacerme un tour in situ, viste, que lo tenía pendiente. En su momento le dije a Rubén y, bueno, me había respondido que como era un caso muy viejo que no tenía sentido. Para mí se equivoca porque el caso tiene muchas aristas que son de plena actualidad, ¿no? Que es el común denominador de la mayoría de los casos. Pero bueno, son distintos criterios y puntos de vista. Yo en base al libro este que te digo, Un hombre en el universo, de Fabio Serpa, que seguramente lo has leído o lo tenés, no sé. Y de última, después lo escaneo, le tomo fotos y te las mando. Pero bueno, está en bastante buen estado a pesar de ser un libro viejo que venía con la colección de Cuarta Dimensión, viste. Y bueno, sería grosso poder ir y estar en el lugar de los hechos y encima con el autor del libro como guía turístico, turismo ufológico. Ah, mirá que bueno. Sí, no, toda experiencia siempre es buena, ¿no? No hay que descartar nada. Uno aprende de todo. Estamos un poco de tiempo aquí para aprender bastante, así que está genial. La verdad que sí, sería un privilegio. Primero porque es algo que tengo pendiente de hace muchos años. Segundo, por la importancia del caso. Tercero, bueno, por el honor de conocer al autor y el privilegio de que él mismo me haga una guía turística al respecto, ¿no? Bueno, sobre su investigación para el libro. Conoce todos los detalles, así que calculo que sería prácticamente una exclusiva. Porque no creo que a todos los que le compren un ejemplar les haga una visita guiada. No creo que tenga inconveniente de hacerla, pero yo creo que tampoco puede hacerlo con todos y cada uno de los que le compran un ejemplar. Ya sea físico, que por ahora está agotado, la primera edición. Y este que justo que le escribí ayer me entero que casualmente hoy salía la versión en digital. Porque me enteré de casualidad navegando por la página de Facebook, la Biblioteca Ufológica, que si no la conocés te la recomiendo. Esto tiene pero centenares de archivos en PDF de libros de todo tipo, en inglés, en castellano. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿viste? Lo que no nos alcanza justamente es el tiempo para poder analizar, estudiar y quedarnos con lo que nos sirve, ¿no? Pero bueno, relativamente cerca de Mar del Plata, así que cuestión de combinar. Lo ideal sería tener un par de días de ventaja, no en un franco, pero tampoco es imposible ir y volver en el día. O salgo, por ejemplo, un domingo a la noche, a madrugada, viste, un poco antes de que amanezca, con alguien que me lleve, que esté dispuesto a hacerlo, obviamente pagando el combustible, llegando a un arreglo, para que me lleve ida y vuelta, y si no, bueno, por intermedio de un micro de larga distancia. Es más, tengo la ventaja de que si voy con un sobrino que no paga, viste, tiene un pase de esos de salud mental, viste, que no pagan los viáticos, podría ser una alternativa de viajar gratis hasta allá, ida y vuelta. Pero tengo que combinar todo bien, porque donde llego a perder el micro o el horario, imaginate que después me complica por razones laborales. Pero bueno, es cuestión de coordinar bien, viste, con el autor y en mis tiempos. Sí, no me era ajeno el nombre de Acevedo, pero no me acordaba cómo era el caso. Ah, sí, eso es complicado, ¿no? Por eso que aproximarse a ellos no es ninguna garantía. Una cosa es que uno cedió, cedió, pero buscarlo, el contacto es complicado. Es una lotería, porque son realmente tantos casos que son traumáticos y pocos que los sacan a pasear y los mandan a otro planeta, por el sistema solar, pasean por otras ciudades y los devuelven. Pero son muy pocos, realmente. ¿Cómo andás, Pablo? Me leí 72 páginas de un tirón. Lo estoy grabando con el grabador de periodista, como convirtiéndolo en audiolibro. Después te lo paso. Igual lo tengo en PDF también. Está ahí en la Biblioteca Navegantes del Cosmos, de Jaime Rodríguez, el investigador ecuatoriano. Y bueno, lo podés buscar vos o te lo mando, es lo mismo. De todas formas, te mando el audio también, si querés. Lo único que me tenés que aguantar a mí hablando. Pero conmovedor, ¿viste? Pero como todo, tiene su parte que da que sospechar de si realmente son ellos o se puede interpretar de muchas maneras, ¿viste? Porque hay partes positivas y otra que huele, ¿viste? A aparición demoníaca, si se quiere. Así que no sé, no sé con qué quedarme. Es muy complejo el tema. Habría que tamizar todas las posturas partiendo por la cristiana, ¿viste? Que supuestamente se la compara la muerte como un sueño muy profundo. A su vez, en un episodio de esta serie de dibujos animados del Capitán Harlock, o Raymar, como se la conoció acá, hay un episodio que también me emocionó, que las enemigas, ¿viste? De la humanidad, que eran las balusianas o amazonas en el doblaje original japonés, escaneaban, ¿viste? La nave Arcadia para saber cuántos tripulantes tenía. Y resulta que el creador de la Arcadia, que era Toshiro, amigo del Capitán Harlock, el espíritu de él vivía en la computadora de la nave. Entonces, cuando escaneaban, detectaban que había 42 tripulantes, cuando eran en total 41 en forma presencial o física o vivos. Y el otro, llegaban a la conclusión con una lugarteniente de la reina Raflesia, o Sollara, como era en el doblaje mexicano, de que estaba en un sueño muy profundo, o profundamente dormido. Y eso se compara o coincide con la postura bíblica sobre el tema de la muerte. Y bueno, después otra escena muy emotiva, cuando el Capitán Raymar brinda con el computador, o sea, donde estaba el espíritu del amigo, y la copa de vino se va vaciando, ¿viste? Esa parte se te hace un nudo en la garganta. Pero bueno, no sé si vos mirás anime o si te gusta, pero sí que este paso a la serie, tengo los 42 episodios, y hablan también de nuevo orden mundial. Así que después seguimos, un abrazo. Bueno, de atrás para adelante, veo que te has teletransportado a la Enterprise, o de la Enterprise a algún planeta en Star Trek. Con respecto a la lectura, ¿viste? No me molesta. O sea, lo voy asimilando mientras proceso la grabación. También recurro a lo que vos decís. De hecho, con el otro teléfono, el A3, yo lo que hago es escanear con una aplicación, textos que tengo, libros en inglés, y bueno, es engorroso, pero bueno, voy traduciendo, y a la vez lo voy grabando con el grabador incorporado de voz de cada teléfono. Y me permite convertir en audiolibros en castellano. Por ejemplo, Operación Caballo de Troya de John Keel, y varios otros que después te mando fotos, que los traduzco así a través de esa explicación que escanea. Y me sería súper útil un escáner portátil, porque es acá el costo prohibitivo, y el que yo tengo de la impresora es muy lento, ¿viste? No está hecho para eso, o sea, tiene sus limitaciones. Y un escáner portátil me salvaría la vida, porque yo podría escanear un montón de libros que tengo hace años, supero los 500, imaginate, no los tengo contados, pero fácil, de todo tema, ¿no? No solo Malvinas, sino Segunda Guerra Mundial, cosas paranormales, OVNI, de todo, de todo lo que ya sabés que me interesa. Y bueno, eso me va a llevar una vida entera, y no creo que me alcance el tiempo que todavía permanezca acá en este plano. Pero uno hace lo que puede, por eso estoy tratando de devorar todo lo posible. Y en su momento estuve por comprarlo, ¿viste? Y después desistí, porque era prohibitivo, y ahora me imagino que muchísimo más. Y si no, la otra es mandarlos a escanear, que no sé cuánto me cobrarán por libro, por cantidad de páginas, pero sería mucho más accesible a estar comprando un escáner portátil. Así que, como es todo acá en la Argentina, ¿viste? Tenés que estar trabajando años luz para poder llegar a algo. Es así. Y eso está todo premeditado para que uno tenga la correa cada vez más corta, ¿no? Antes podías hasta invitar a los vecinos a comer, si querés, y ahora apenas come uno, para hacer un resumen más o menos concreto y sintético. Así que me manejo de las dos maneras, ¿viste? Me gusta leerlos y grabarlos, y a la vez usar aplicaciones que traducen. Incluso otros textos que también tengo en PDF en inglés, que con el traductor de Google los paso a audiolibro, porque al mismo tiempo con Atuve Cacher los grabo. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el traductor automático reproduce mal las palabras, y entonces queda como medio, ¿viste?, enrevesado. Un inglés medio como complejo, ¿viste?, atravesado, con palabras mal traducidas, y también deja mucho que desear, ¿viste?, porque eso le quita calidad, y bueno, uno hace lo que puede con las modestas herramientas con las que cuenta. Y al no saber inglés, lamentablemente, la traducción es escasa, ¿viste? Lamentablemente, es así. Imagino que es solamente un relato de ficción, pero es interesante. Buen día, Pablo. En un rato lo chequeo. Ahora me estaba por dar una ducha, estoy editando un video interesante. No sé si viste la película Transers al final, y la otra sobre la que interpreta Rutger Hauer, el asesino este alienígena, que se basaba en el horóscopo, en los signos del zodíaco. O sea, relacionado al ocultismo. Porque no te la quiero quemar, ¿viste? Si no te mando el video después de que veas la película. Pero a su vez se conecta con un caso ovni que tengo en uno de mis libros, y bueno, yo me copo, ¿viste?, y me voy por las ramas. Por ahora voy a editar el fragmento de la película Transers, y después voy a hacer otro video con la narración del caso Olga Lombao, y la conexión con la escena de la película Transers. Así que bueno, eso va a ser para mañana, como plato fuerte. Y esto de los universos paralelos, indefectiblemente, me lleva a compararlo con la película X-Tro, sobre todo la parte 2, que trabaja Jean Michael Vincent, y ese experimento de viaje interdimensional a través de la dúo tangente, como un plegamiento de espacio-tiempo, y bueno, mandan una especie de, como de ejército, digamos, científico, y a la vez militar, para explorar ese universo paralelo, y como había estado el protagonista, que en este caso era el actor Jean Michael Vincent, en un proyecto anterior dentro del argumento de la película, y había destruido las instalaciones, justamente para que no quede abierto ese portal, y traer esos seres oscuros a nuestro plano dimensional. Y bueno, la película bastante mala, pero el argumento es interesante, y tiene algunas escenas, digamos, destacables, pero después la película deja mucho que desear, es como una versión 2.50 de los clásicos de la ciencia ficción, como Alien, el octavo pasajero, etc. Pero no deja de tener aspectos interesantes, como la forma de viajar a ese universo paralelo, las instalaciones subterráneas, que sabemos que existen, como tantos otros proyectos oscuros, o proyectos negros, así que, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahora lo voy a escuchar.